Desde el Ayuntamiento lo que hemos hecho ha sido dar una solución transitoria, pero muy importante en estos momentos para las familias, para los alumnos y para las familias que se están viendo con serias dificultades en estos momentos por los problemas que acarrea el transporte escolar, en concreto para la zona norte de nuestro municipio, para el IES del Boío y el de San Isidoro de los Dolores. Son cerca de 150 alumnos los que se han visto beneficiados de una medida de refuerzo dentro del transporte urbano de la línea 14 que conecta la Aljorra con las Lomas del Ambujón, Miranda y Santa Ana en dirección a Cartagena en el horario de entrada al instituto y en el horario también de salida al instituto. Lo hemos hecho, insisto, como una medida de apoyo, de colaboración que nos permita dar nuevas facilidades en estos momentos al transporte de estas familias y de estos jóvenes que tienen que ir al instituto y que en estos momentos no tienen el transporte escolar. Creo que ese refuerzo en la línea 14 es una medida necesaria, importante en estos momentos y la vamos a mantener hasta que se resuelva ese problema por parte de la comunidad autónoma, de la Consejería de Educación, que por cierto pedimos, por supuesto, celeridad. Lo hemos transmitido a los directores del instituto para que puedan comunicarlo también a los jóvenes y a las familias.